¡Muy tarde! ¡Contraseña! ¡Tripo, tripo! ¡La...ción... ¡Cohete! ¡Tripo, tripo, tripo, tripo! ¡Jugate, jugate, 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 jugate ya! ¡Llegó tu hora! ¡Un momento! ¡Un nuevo Tripo, Tripo, Tripo! ¡Lación, cohete! ¡Cuando con la Tripo comienza el día de hoy! Todo lo que viene a ser un día... Cuatro. Cuatro lunes, cuatro de... Me estoy equivocando, mentira, me estoy equivocando, perdón, 27, vi mal mi calendario. Lunes 27, dije, ¿por qué ya es cuatro? Mira, se me pasó toda esta semana volando. Pues no, es 27, lunes 27 de septiembre, se fue a septiembre, y con eso llega todo lo que es la Libra Season, la Libra Season que viene a cargo de la comandanta, primera, primerísima línea, José Nast, quien está en este momento encontrando el cable para poder conectarse. No olvidar que el Tripo, Tripo, Lación, Tripo Juegos del día de hoy tiene el concurso de todas sus semanas. Tú te puedes cantar, cantar, ganar una cuenta buena. Eso quiere decir cuenta buena 2, te regala la cadena, la cadena de canales que tú desees por un mes. Eso quiere decir que tienes Spotify, tienes Netflix, tienes también HBO Max, tienes todo lo que es Netflix, tienes todo lo que es HBO Max y Disney. No me acuerdo mucho más de las cuentas, pero esas son todas las que tenemos por cuentas buenas, y YouTube Premium también, para que no te salgan los comerciales. Eso y mucho más, siempre participas, mandando tu audio al más 569-7511-1852. El día de hoy tenemos Jugando con la Tripo, y tenemos Adivinanzas, Trabalenguas y Demases. He llegado, me escucho. Bienvenidas, te escuchas. Me escucho, lo siento, estaba un poco como, no ve que Mercurio retrogrado en Libra, entonces es mi signo, además de estar retrogradando, cachai, al mismo tiempo. De hecho, lo que está sonando al fondo es mi hervidor, que nunca se desconecta. Tengo que sacarlo. Nunca para de hervir. No, nunca para de hervir, es un problema. Está hecho para el mate, y ve que la gente aquí como que, para el mate, deja las cosas conectadas siempre, ¿me entiendes? Entonces, nunca deja de hervir, no lo puede dejar arriba. Pero bueno, ya estamos. ¿Cómo estás, Palomosa? Estoy bien. Dijiste eso y como que te pegaste 18 veces. ¿Sabés qué? Yo te voy a decir por qué pasó eso, porque traté de abrir el YouTube, es que yo no aprendo. Ah, entonces sonaste tú, además de ti, sonaste. Pero ahora lo, ahora lo saqué. ¿Estamos bien ahora? Sí, ahora te siento. I feel you. Y bueno, hoy día, como todos los últimos lunes de cada mes, tenemos un, ya explicaste, un jugando con la tribu, ¿verdad? Jugando con la tribu. No expliqué directamente el juego, expliqué que teníamos premios, expliqué quiénes participaban y todo, pero no expliqué directamente. Ah, ya, bueno. Este es el momento donde tenemos que explicar una dinámica que tampoco sabemos mucho cómo es. Es verdad. Dígamoslo. Pero nos hemos hecho de nuestro clásico Tupperware. Tupperware de la suerte, que también en este caso es Tupperware de juegos y distintas cosas, ¿me entiende? Donde usted puede encontrar un mundo de fantasía. Y hoy día es donde decidimos tener distintas categorías. Tenemos Veo, Veo, porque eran clásicos juegos chilenos, pero ¿cómo íbamos a jugar al trompo, no entiendes? Sí, imposible. ¿Tú eres buena para el emboque? Aprendí de grande. Mira, ¿cómo sonó eso? Sí, horrible. Aprendí de grande. Pero mira, pensé que no la íbamos a agarrar y dije, bueno, es un tema generacional, no podemos nada agarrarla. Claro, no, lógico. El yo-yo, ¿cómo te iba con el yo-yo? Sí, qué bien, pero me iba mejor con el diablo. Diábolo, perdón. ¿Cuál es el diablo? El diábolo ese que es con los dos palitos y la... Ah, full circense tú. Full circense. Full. Full. Lo mío es el circo, siempre ha sido el circo. Mira, yo no lo logré. Nunca logré ni el diablo. O sea, ni siquiera logré lula-ula. La dura. No puedo. Bueno, nunca he podido jugar a lula-ula. Un nivel de frustración, ¿me entenderás? Pero se me baja el tiro. Tú no sabías silbar, no sabías ser lula-ula. No, no puedo silbar, no es que no sé. Sé cómo se produce, pero tengo una lengua que parece que es corta, o algo sucede, ¿cachai? No puedo silbar. Algo por ahí. Algo salió. En fin. Bueno, decidimos hacer distintos juegos y entre esos lo que se podían hacer solamente eran el veo-veo, que en formato radial está bastante difícil, después me lo cuestioné, pero no importa. El termine, la oración, el adivinanzas y el trabalenguas tenemos. Y entre esos, usted puede participar, como dijo Palomosa. Puede participar. Mi pregunta es, ¿cómo pensás? Porque nosotros sí pensamos de la misma manera el tupperware, ¿sabí? Probablemente no. No. ¿Tú qué pusiste adentro del tupperware? Las categorías y las preguntas. O sea, tú en el papel pusiste veo-veo algo. Sí. Ya, yo también hice eso. Bien ahí, bien ahí. Ah, mira, pensamos parecido, viste, bien. Pero eso fue lo único que hice. Ah, mira. ¿No hice otra categoría? Pensé que solamente el tupper era con veo-veo. ¿Y las adivinanzas? Las tengo acá, pero no las tengo adentro de mi tupper. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el azar? Vamos como con... Ah, porque las tengo con números. Las tengo con números del uno al tanto y yo las voy contando y sale una adivinanza. A ver, vamos con una. Vamos con una adivinanza el día de hoy, porque el día de hoy es tripo-juego y como tenemos tripo-juego, vamos a adivinanzas, trabalenguas, todo eso. En este momento vamos con todo lo que es adivinanzas para adultos. Ah, adivinanzas para adultos. ¿Cómo se denomina a un perro con fiebre? Repito la pregunta, ¿cómo se denomina a un perro con fiebre? Me metí a la misma página. ¡No! ¡Como el hoyo, Nasti! Me metí a la misma página de Adivinanzas Difíciles. Yo puse Adivinanzas Difíciles, puse como Adivinanzas Adultos, ese fue mi Google. Lo peor es que pensamos más parecido de lo que pensamos. Nosotros no, cada una tiene su onda, no. Pensamos exactamente igual. Bueno, pero puedo ir de nuevo, puedo ir con otra. No, bueno, aquí la gente está empezando a responder hot dog. ¿Será eso? Sí, sí. Bien, bien. Martina Retamal lo dijo en su versión en castellano, perro caliente. Perro caliente. Porque la gente ya se está metiendo al YouTube, donde nosotros hacemos ese programa en vivo y usted puede interactivamente participar con nosotros o mandar su mensaje al más 569-7511-1852. Oye, me estoy súper confundida, es que el Mercurio Retrógrado me tiene más. Hoy día me pegó pesado el loco. De las seis locas, de las seis cosas que tenía que lograr, logré una, que fueron las zapatillas. Estuvieron buenas. ¿Te compraste zapatillas? Me compré zapatillas, son tan cómodas, Nati. Para caminar. Tan cómodas, te juro. Caminé caleta y era como caminar sobre una nube. Te juro. ¿Lindas? ¿Son lindas o son de señores? Sí, no, son lindas, no parecen zapatos ortopédicos. Muéstrala. Te las muestro. Oye, este lunes hace hambre. La gente si nos está escuchando en Spotify, mira. Voy a ser bastante sincera, estamos tratando de tener sponsors, que la gente nos siga, nos crea, creamos que esta comunidad puede ser más grande, ya que siempre estamos tomando once con ustedes, compartiendo la marimba, todas esas cosas. Tengo que decir que necesitamos parte de que ustedes vayan, por favor, y nos ayuden, nos compartan, porque esto francamente está siendo más lento de lo que pensábamos. Bueno, mis zapatillas, es verdad, nosotros no nos auspician nada, pero mira, me encantaría que Skechers me auspiciara, ¿sabéis? Porque mira, yo uso zapatillas Skechers hace mucho tiempo, son carísimas, es que todas las zapatillas son caras, igual, digámoslo, negra entera. ¿Sabéis lo que me ha costado encontrar a mis zapatillas negra entera y que no tenga la marca puesta así como si fueran... ¡Tan hermosas! No tiene marca divisible, no tiene marca visible. Mira qué cosa más buena. Mira. Tiene una S ahí, pero no se nota. Pero puede ser de súper. O sea, más que eso, no tenés nada que te impida un calzado negro precioso. Elegante, ¿me entendí? Elegante. El problema de la marca visible es que es muy ordinaria. ¿Cómo más? ¿Cachai? Muy ordinaria. Esa palabra no se utiliza. Es como cuando te poní el jockey y le dejáis puestos los stickers. Muy ordinario. ¿Qué es eso? Dios mío. Un calzado neutro, elegante, básico. Si usted adivina bien todas las cosas que tenemos con la tribu, se ganan las zapatillas de palomosa. ¡No! Sí, encima esperé mucho rato. Es que ¿sabéis quién? La pandemia ha hecho que todo se alergue más. ¿Alergue? Sí, alargue. ¿Y qué pasó? Muy alargado. Y fui justo a la hora de almuerzo en Plaza de Armas. Entonces, más allá de que abierta es gente, la gente del local estaba en su hora de colación. ¿Cachai? Esperé 40 minutos. ¿No estaban ahí contigo? 40 minutos, esperé. Ay, a uno le empieza a dar la rabia. No, pero ¿sabéis qué? Estuve todo el rato solucionando cosas por teléfono, así como bien, igual, bien. Haciéndote la loca. Haciéndome la loca, intentando que no me pegara, que no me pegara esta lecera, porque viste que tampoco pude sacar mi tarjeta de banco. Sí, sí. No sé, está mucho trámite ahí. Ay, no me diga ahí nada. Qué mala fecha para hacer trámites, mala fecha. Mala fecha. Hay que ser difícil la cosa. No, sí está complicada la cosa. Mira, sobre todo con lo que está pasando a nivel país, la gente ya no tiene paciencia. No, a nivel país está heavy la weá también. ¿Hablamos de eso o no hablamos de eso? No, no hemos hablado de eso, pues eso pasó ahora. No, pero yo digo, ¿hablamos ahora acerca de lo que está pasando a nivel país o no hablamos? ¿Enfrentamos la weá que está pasando a nivel país o qué? Vamos a enfrentar a nivel país que, mira, si tú quieres ser de los que colaboran, bienvenides. Si eres de los que no quiere colaborar y que más bien quiere como quedar vivo solo en el planeta porque tiene más derecho a vivir que otras personas. ¿Según tú mismo? Claro, según tú y tu polera de una bandera. No sé si eres tan... De hecho, no, no eres bienvenida. No, no eres bienvenida porque no hablamos el mismo idioma ni siquiera, ¿me entiendes? No te entiendo, loco. ¿Sabés qué? Mira, por sobre todo, loco, no te entiendo, loco. No te entiendo, loco. He peleado con personas, yo he peleado caleta con gente. Ay, bueno, ayer, es que uno también que anda subiendo tweets también. Si en realidad quizás la culpa también la tiene una. Pero es que usted es twitera, ¿por qué le va a hacer? Ay, sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Twitter te paga una mensualidad por esto? Bueno, no sé si la gente lo sabe, pero a mí todo lo que Amazon me paga. Claro. Claro, ¿cachai? La ONU. La ONU me paga, sí. Sí. Yo vivo de eso. A mí me pagan por like, para que sepa la gente. Claro. Muy divertida la gente, me increpaba con cosas así, como no, es re bueno vivir así, del like ajeno. Y era como loco. ¿Qué creen que hago? ¿De qué creen que hago? Primero, ¿qué creen que hago? ¿De qué creen que vivo? ¿Y cuánta plata creen que gano? Como que... ¿Por qué creen que uno vive de las redes sociales? No, muy bien. Y del like, como... Es que tú que vivís del like. Perdón. Ubícate. ¡Mucha tu madre! Es como vivir de las palabras. Me reviento el lomo todos los días en la calle. Para que tú me vengas aquí a guardar el pollo. Qué heavy. No, no, no te lo puedo. Oye, mira, en TikTok no pasan esas cosas. Sí, pero en TikTok a mí me banearían porque salgo con fumando habitualmente. Mira, sí, eso pasa. Eso pasa, efectivamente. Yo ahora siento que soy una estrella de TikTok. Yo te creo, Nasti. Yo te apaño. No es tan cierto, pero siento que lo entendí, que estoy cerca de la gente joven. ¿Cachai? Estoy cerca de la gente joven. Pero efectivamente TikTok es un lugar menos libre. Pero no sé si tanto menos libre que las otras redes sociales, me he dado cuenta. Ya. Cada una te está oprimiendo de una forma muy, como decírtelo, solapada. Pero a la vez constante y sostenida. Muy como nuestro gobierno. Muy como nuestro gobierno. Y ¿sabes qué es lo que empieza este jueves? Nada que ver con lo que estábamos hablando, pero si no después se me va a olvidar. Empieza la segunda temporada de Leolistes. Mira, algo que estaba solapado, pero sostenido. Sí, y tenemos una invitación. A ver, escuchemos la invitación de Les Propios Elistes. La música en todo. ¿Qué me dice? Me parece bien. Me parece lindo. Lindo. O más hocicones que nunca. A mí me encanta eso. Hoy día yo me di cuenta que, mira, ¿qué sería la vida sin pelar? Ay, qué aburrido. No, pelar es lo máximo. ¿Sí? Es lo máximo. Te juro. Pelar con mala onda. Nunca con mala onda. Pelar. Mira, pelar. Dejémoslo ahí porque es como, no, yo pelo pero lindo. Las verdades como son. Las verdades como son. Oye, Cata Blue dice, por eso me gusta Twitter, aunque una vez me bloquearon 12 horas la cuenta por Twitter al Kill All Men. Ah, bueno, pero es que también, Cata Blue. Es difícil. A mí igual me cae bien la gente que como que ya se pasa Instagram por donde quiere. Dice como, baneame Instagram, conchetumare. Sí, a mí también me mata, eh. Me cae bien la gente que va a hacer. Oh, Instagram a mí ya me tiene las bolas llenas. Como que sin más gravatos para que ya Instagram como que ya, sabes que sácame todo el algoritmo conchetumare. Sí. Oye, Anderson Chavarría dice, me faltan como tres años para cumplir 18. Mira. Mi bien, es nuestra gente joven que nos escucha y no me gusta el TikTok. Bien. No, no sé si bien. Mira cada uno con su época. R. Carolina White dice, ahora se le puede mandar propinas en Bitcoin a los creadores en Twitter. Mira, todos están tratando de alguna forma de que ganemos por el like. Ganemos por el like. Finalmente era cierto lo que le decían a Paloma. Imagínate saber cuántas Bitcoin tengo guardadas ahí por todos mis likes. A ver. Claro, un tercio de Bitcoin. Es bastante probable. Oye, ya, voy a ir yo con mi forma de dinámica. Vamos. Ya. Te apaño. Usted puede mandarnos igual sus respuestas al más 5, 6, 9, 7, 5, 11, 18, 52. Ya. A ver qué salió. Salió. Ya. Complete la oración. Ya. Ahora, ya, yo hice este complete la oración con opciones, pero ninguna es la correcta realmente, la verdadera, sino la correcta está en nuestros corazones. La gente debería elegir. Tengo, si vas para Chile, te ruego viajero. Ya. A. Cómprame un pisco, ve, trae semillas. Trae semillas. Toda la razón. Bien. Siempre. Para donde vayáis. Tan, 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 tan. Si tú vas a viajar, si tú vas a viajar más de seis meses a cualquier lado, lleva semillas. Es que igual yo creo que eso cambia, según el consumidor. Ah, claro. Porque hoy día estuvimos con nuestra querida Vivi de Conjunto para Amar y ella prefiere que le llevemos el pisco. Ah. Claro, me imagino, me imagino. Es que, ¿sabes lo que pasa? Hay gente. Que yo, que yo, la verdad, es que Billy pendeo el pisco, la verdad. Yo también Billy pendeo. Yo también Billy pendeo el pico sauer. No, el pico sauer no, el pisco. El pisco en general. No, el pico sauer vamos, vaina, vamos, pero cualquier preparado yo no te lo hago asco tampoco, querés que te diga. Pero... ¿El preparado no le hacía asco? Pocaso le hago asco al preparado. Yo, yo estoy ahí. No, igual tengo que ponerle cositas, ¿cachai? Tengo que ahí ponerle su propio limón. Ah, no, 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 espérate, espérate. Wow, 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 wow. Tú decís, el que viene en botella ha preparado. Ah, pero entonces, ¿cuál es preparado para usted? El trago preparado, o sea, el trago es whisky. Trago preparado o una whiskola. Trago preparado, no, trago preparado o una whiskola. Trago preparado o un whisky sauer. Ay, qué maravilloso el whisky sauer. No, igual es rico. A mí me gusta el amaretto sauer. Ay, eso es lo mejor que hay del mundo, esa hueá puta que me gusta. Y para lo que estoy buena, Nasti, pero estoy buena onda ya. No sé si en ayunas, pero temprano igual. Para la Lemon Stone, para la Lemon Stone. Ah, no te creo, la Lemon Stone. Mira, ¿sabés qué? Yo lo único que te tomo son esas cosas, porque ya no te tomo la cerveza sola. Yo era buena para la cerveza negra, pero ya no. ¿Ya no? ¿Ya dejé la cerveza? Sí, dejé la cerveza. No te puedo creer. Sabés que sí, me ha hecho muy bien, porque había que elegir qué empezar a dejar. No, el vino no, el vino te lo tomo todo el rato. Ah, perfecto. En todas las condiciones, el vermú, el vino, ¿no? No, dejé la cerveza por una cosa de que es para el líquido, digámoslo. Es para el líquido y yo dije, no, no estoy en este momento. Puedo optar. Porque, ¿sabés qué? Acabo de ver, a mí me sorprenden los clips que sube Martín de nosotras. Me sorprende, porque nos molesta. ¿En qué momento estamos? Bueno, estamos las dos comiendo, pero las dos comiendo, las dos comiendo. No puedo creer. Yo estoy hablando con la boca abierta, o sea, con la boca abierta. ¿Pero por qué, Martín? Tú te estás zampando un sanduichito. No, qué vergüenza. Claro, nadie las vio seguro. Bueno, pero es que era algo momentáneo. Esto es un programa de radio, Martín. Pero el clip tenés que sacarlo después, porque estamos tratando de que no pis, si estamos dando la mancilacha, mostrando la mancilacha. Por favor, gente, puede ir ultra, como ir y ponerle un like y escribirle cosas a ese post, por favor, en Holística Radio, escríbele cosas. Escriban cosas. Me encanta que sean tan naturales y coman en vivo. Sí, claro, eso. Body positive pueden poner. Nosotros no nos ofendemos con esas cosas, ¿cachai? Cada uno con lo suyo. Pero bueno, el jueguito, vamos a seguir jugando con la tribu. Uy, oye, porque tenemos un día lleno de posibilidades. Porque usted también puede participar con su adivinanza al más 569-7511-1852 y ganarse una cuenta buena. Cuentas buenas. Nada más bueno que tener una cuenta buena. Y estuvimos sorteando cuentas buenas para el 18 y una chiquilla se la llevó. ¿Qué habrá visto? Era de Spotify. Así que no había ni una weá. Ah, chucha. No, sí. Bueno. Ok. Mira. Vamos a seguir, te toca a ti. Juego. Continuemos, continuemos. Yo voy con un veo veo. Ya. Voy con un veo veo. Y mi veo veo... ¿Vamos a hacer el canto? Veo veo, ¿qué ves? Dale. Bueno. Ya, espérate, déjame sacar el veo veo. Ya. Son cosas de la tripo. Tampoco es como muy lejos. Si no, imagínate el veo veo. Cosas que hemos visto en la tripo. Veo veo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué es? Eh... ¿Es una cosa de color morado? No particularmente. ¿Es una cosa de la tiendita inútil? Sí. Podría ser. Es una cosa para el pelo. Es que ¿sabés lo que pasa? Es veo veo la tiendita inútil. Entonces ya lo dijiste. Ah. Mira. Muy rápido. Bien. Bien. Muy rápido. Bien. Va. Uno. Va. Bien. Va. Eso. Oye. ¿Quién está llevando? Por favor. Si pueden empezar a llevar nuestro puntaje. Porque a mí después o me hacen ganar fraudulentamente o me hacen perder fraudulentamente. Entonces, por favor, el puntaje. ¿Cachai? En este, jugando con la tribu del día de hoy. Yo voy dos puntos. Quiero decir eso. Eso nomás quiero decir. Paloma, cero. No, claro. Yo no he ganado. Pero para, espérate. ¿Y qué juego propusiste tú? Ah, no. Ganaste, ¿verdad? Tenías toda la razón. Sí, ya. Paloma, uno. Está bien. Sí, está bien. Pero no me acuerdo cuál era. El de si vas para Chile, el terminarás casa. Pero es que ahí no hay ninguna buena o mala, Pogan. Porque era todo, se trata de mí. Entonces, si yo, si yo te, si yo voy para, si alguien va para Chile y yo estoy lejos y le digo, oye, amigo viajero, tráeme algo que le voy a decir que me traiga semilla. Está bien. Ah, está bien. Está bien, está bien. Oye, Martín, Martín dice, ¿por qué yo tengo dos puntos? Ah. No sé. La verdad siempre me hace trampa. Y yo como, ya, juguemos de nuevo. Y nunca pesco el conteo de vos. Pero siempre me hace trampa. Ya, ok. Cada uno tiene uno. Ok, ya, está bien. Ya, que tiene un buen micrófono y voy a mandar un audio con una adivinanza. Ah, mira, Anderson va a mandar un audio con una adivinanza. Estaba viendo aquí y hay gente que mandó sus adivinanzas, de hecho, a nuestro Instagram. Es que también nos pueden seguir. Nos pueden seguir porque así además puedes ver los lives, que ahora todos los lives tienen que ver, nuestros lives con Proyecto M, todos tienen que ver con los programas. ¿Cachai? Porque estamos tratando de que esto sea un universo. O universe. Como aquí alguien nos dijo en el YouTube, ¿cuándo van a twitchar? Pronto. Me tengo que comprar una cámara. Si lo que pasa es que en Argentina vivimos en 1998. Entonces, todavía no han llegado las cámaras. Ojalá no me esté escuchando ningún argentino. Los quiero mucho. Los quiero mucho y no... Eso. No quiero que sientan de que... No, claro. Los quiero caleta. ¿Ya? Aquí estoy buscando la... Esta nos las mandó una querida radio escucha que se llama Pancha A. Y esto eran adivinanzas de su abuelito de 98 años, don Evaristo. Evaristo. Esta la deberíamos... Si la gente la puede responder, gana. Ah, ya. La vamos a dejar aquí. Ya, esta es. ¿En qué se parece una serpentina a un hombre en la Antártida? Que sale volando... Se aplastas. Se aplastas. No. La dejamos ahí. La dejamos ahí. Que la gente la sepa. Si la responde. La respuesta más creativa del capítulo del día de hoy. Se lleva al Cuentas Buenas. ¿En qué se parece una serpentina a un hombre en la Antártida? Mira, hay muchas opciones. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque además la inventó don Evaristo de 98 años. Evaristo, claro, don Evaristo. Don Evaristo Rojas, vamos a ver el nombre completo. Así está vivo. Pero les vamos a leer otra con respuesta del mismo autor, don Evaristo. ¿Quién? Ya. Pero está con respuesta para que vaya bien. Una pregunta. ¿Don Evaristo se dedicaba a este rubro? No, era un gran aficionado. Perfecto. Mira, para que vayas tomándole la mano. Dice así. ¿En qué parte de la cordillera de los Andes mide 3 centímetros de altura? En la playa. En la caja de fósforos, marca los Andes. Es bueno, es bueno, Dovedo Aristo. Es bueno para eso. Es bueno. Oye, tengo que decir de que tiene que ser por audio la respuesta porque ya la vi en el chat. Ya vi la respuesta del chat. Acuérdense que están participando por las cuentas. Buenas dos sistemas. Audio al más 569-756-18-52. Yeah, yeah. Así que la vamos a ir repitiendo. Pero, oye, bueno, Don Evaristo hizo aquí, estuvo aquí presente con su genialidad. Oye, Don Evaristo me sorprendió igual. A mí me sorprendió a ti. A mí también, ¿no? Sí, además la gente que inventa adivinanzas. Inventemos una adivinanza, ya. No es fácil. Inventemos una. Es súper difícil. Es como hacer un meme. A ver, ¿qué es lo que hacemos que se adivinen? Pongamos por el chat y vamos a inventar una adivinanza ahora, ¿ya? Ya, me parece. A ver, ¿qué podemos...? No es fácil, no es fácil. ¿Qué adivinan? ¿Qué comen que adivinan? Yo tengo una adivinanza, ¿te la digo? Ya, dímela. Son, no, es que sabés que me sorprende porque yo pensé que en algún momento las adivinanzas rimaban, pero sabés que estas que estoy leyendo no riman. No, pues si no riman. No importa, dale, tírate. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado, ni soy cigarra. ¿Quién soy? Canto en la orilla. Relativamente parecido. La rana. Sí. Bien. Bien, Nasti, weón. Eres buena para este juego. Gracias, weón. Gracias, no, porque yo creo que esa guada es como un libro. Oye, mira, ¿qué es eso? Martín, acá estábamos eligiendo en nuestro chat interno, para hacerles la adivinanza, un concepto, y Martín saca algo que no es imposible, la palabra, ¿la digo? Si alguien sabe lo que es, eso ya es una adivinanza, la mojarra. ¿Qué es la mojarra? ¿Sabés, Palomosa? La mojarra, la mojarra es un jarro que se ocupa en todo lo que es como la parte sur de Uruguay. El Atacama. Ah. Todo lo que... En la parte sur del Uruguay. De la Atacama del Uruguay. De la Atacama del Uruguay. Porque Uruguay tiene su propia Atacama, es una playa muy cerca a la Fodigua Sur. Eso no, no sé nada, no, estaba mintiendo. De hecho me acordé de otro juego que hacíamos nosotros que se llamaba El Diccionario. ¿Ya? Y que como que había una palabra que nadie sabía qué significaba y que había un significado bien, entonces las otras personas inventaban el significado. Y la persona que no sabía de qué significaba la palabra, tenía que adivinar cuál era el significado que había ganado. Oye, ¿está bueno ese juego? Está bueno, sí, porque es como, hay alguien que está mintiendo siempre. Claro, y en este programa podemos ser totalmente las dos. Pero Nini no llega a Amazon a las argentinas para las camps, sí, sí, llega, lo que pasa es que yo no tengo tarjeta de crédito, entonces la tengo que comprar con efectivo. Con cash cash. ¿Me entiendes? Cash cash. No, no tengo tarjeta tampoco aquí de banco porque como no... No, y parece que en Argentina te recastigan, te recastigan. Te recastigan, entonces me la quiero comprar. No, sí, mira, se me va a demorar un poco, pero ya la tengo, ya la tengo. En Chile la voy a comprar, ¿cachai? Si vas para Chile tráeme una cámara, eso debería haber dicho, pero bueno. Finalmente, volvemos. ¿No es un pez? La gente está diciendo aquí, sí, es un molusco, dice Chupaya. Ah, nadie sabe lo que es una mojarra. No, nadie tiene idea lo que es una mojarra, morraja. Ah, lo estamos diciendo mal además. Mojarra, morraja, mojarra. Ya está bien, no importa. Está bien. No sabe, está bien, está bien no saber. ¿De qué se trata el juego? De Dinar. Ah, ¿qué? ¿Estamos jugando en qué? Mojarrita, y mojarrita. ¿Qué es la mojarrita? Una mojarra chica. Ay, Martín, está hecha una bala hoy día. Luego en una bala. Bueno, vamos, Paloma, con otra de tus dinámicas. ¿Otra del veo veo? ¿Haz tú? ¿Hiciste puro veo veo? No, pues tira todo. Sí, pues. Yo tengo puro veo veo y tengo adivinanza. Y también tengo un trabalengua. A ver, vamos con tu trabalengua. Tengo un trabalengua. Mira, tengo qué es un trabalengua, pero también tengo cuál es el trabalengua más difícil del mundo. Dale. De los trabalenguas más difíciles del mundo. Aquí dice así, como rodoble de tambor. Ya. ¿Estás leyendo? Yo pensé que era ese. Era, no, no, no. ¿Qué? Pensaste que era trrrr. ¿Qué chucha? Ya. No, 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 no. Es de los trabalenguas más difíciles del mundo. 33 Trentini entrarono in Trento Tutti en italiano. En italiano. Y te apuesto que en español es como la tía salió a comprar. No, sí, lo tengo, lo tengo. Lo tengo traslado, pero es que se parecen, por eso lo quería decir en italiano. Ah, ya, dale, dale. 33 Trentini entrarono in Trento Tutti. ¿Vai regio? Trontetereanto significado. Ah, mucho más difícil la tribu. O sea, la tarareo va, la encuentro yo como. No, pasé como avión. Es que tú sabes la lengua romance, el italiano. Sí, se nota. Se te da. Se me da, se me da. 33 personas de Trento entraron en la ciudad, todos de 33 trotando. Eso dice el trabalengua más difícil del mundo. No te pasa nada. No puedo. A ver, vamos de nuevo. 33, no, es que mi problema es que no me acuerdo de decirlo, es como que quiero decirlo después de ti, no lo puedo, no me acuerdo. 33, Trentini. 33. No te lo digas en italiano, dímelo en español. En Trento Tutti. En Trento Tutti. Eso me gusta igual, siento que es muy mierda. En Trento Tutti. 33 personas de Trento entraron en la ciudad. 33 personas de Trento entraron en la ciudad. todas de 33 trotando, todas de 33 trotando. 33 personas de Trento entraron a la ciudad, 33 trotando. 30 personas de Trento. 30 personas de Trento entraron a la ciudad, 33 trotando. Claro. ¿Lo dije? ¿Eso era? Eh, sí, 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 sí. Ya, oí que no, me comí palabras. Pero relativo, relativo, muy, muy, sí. Muy relativo. Mira, yo tengo este otro para trabalengua. Dale. Hugo tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Buenísimo. Me encanta. Me encanta. Me encanta el tubo. ¿Lo puedes decir de nuevo? Ya, mira, hagamos un juego, hagamos un juego. Eh, yo tengo uno acá. Ya. Yo tengo uno acá que, eh. Disparo usted, disparo yo. Oh, qué sé. Ah. Qué weona, no puede ser. Es que también venimos de esa sociedad, amiga. Terrorífica, terrorífica. Por eso tu weón esquema. Sin censura. Y toda esa wea, ah, weón, terrorífica. Más peligroso, más peligroso esa wea. Uno gritaba cuando uno iba al circo. Está mal, ¿cachai? Disparo usted, disparo yo. Bueno. Dale, ¿qué pasa con el juego? Eh, ya. Yo un trabalengua, tú un trabalengua. Y decirlo rápido sin equivocarse. En quien gana. Ya, dale. Pero hacemos, ¿por qué no hacemos el mismo trabalengua? Ah, porque no lo tenemos escrito en el mismo lugar. Para que no sea, mira, aquí yo agarré uno. Dale. Pégalo aquí y pégalo en el chat. Te lo voy a, lo voy a, claro, voy a poner el link. Ni lo he leído, ni lo he leído Nasti, para que no creas que estoy haciendo trampa. Bueno, ok. Aquí estamos el antenotario. Antenotario. ¡Moharra! ¡Moharra! Sí, sí, sí. Pueden ustedes después celebrar de esto. ¿Cuál es el que vamos a leer? El que mandé, po. Pero es que hay muchos, po. Muchos. No, 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 no. Hay un dibujo al medio. Ya. ¿El del perro? Sí. Ya. Ok. Bueno, gente. Puede participar con nosotros. Lo vamos a hacer en este momento. Eh, vamos. Espérate. ¿Lo hacemos las dos al mismo tiempo? Eso dijiste, ¿no? Ya, pero no vamos a practicar antes. Vamos de uno. No, 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 no. Vamos de uno. Ya, pero es que si lo hacemos al mismo tiempo. Ya, veamos qué es lo... Ya, pues, ya. Ya, vamos. Atento. Vamos. No nos podemos equivocar. O sea, si nos equivocamos, perdimos, pero no puede ser trampa. Ya. ¿Quién hace el 1, 2, 3? Martín. Pon ahora. Un perro perruno. No traía morro ni rabo. Decía que era rabioso, pero era una rosa risa. De perro gracioso. El perro Ramón era marrón. Y reírlo daba al ver un ratón. No sé. No sé. Estamos viviendo una adrenalina. Hace mucho que no hacíamos cosas así de salvajes con paloma. En vivo. No se entendió una verga. Para que ustedes puedan ver este programa. Este programa es esto. Un perro perruno que vino emperrado no traía morro ni rabo. Decían que era rabioso, pero era una rosa risa. Esa parte era muy rara. Mira, paraste. Paraste de forma... Porque yo esa parte, cuando la estaba leyendo, cuando yo paré en esa parte, o sea, no paré cuando estábamos compitiendo, porque estábamos compitiendo, pero ahora que podemos analizar este tabalengua, te digo, o sea, decían que era rabioso, pero era una rosa risa. Es que como que falta una coma ahí. ¿No te pasa? No, siento que a esto le falta un montón de puntuación. Estoy de acuerdo. Y rosa risa es como supuestamente una metáfora poética que puede haber hecho, que supuestamente existe una forma de decirle a eso. Una rosa risa como que su risa era una rosa. Que es una imagen con un sonido. Es raro igual. Pero son, no sé, el autor se tomó la posibilidad de crear imágenes. Exactamente, exactamente. Y ahí dice, pero era una rosa risa de perro gracioso. Es todo raro. El perro es bastante buena onda, parece. El perro Ramón, era marrón. El perro Ramón. Esa es la que te gustó más. Esa parte ya es como, ay, el perro es un bacán, ¿cachai? Y es medio cobarde, porque dicen que reía y rodaba al ver a un ratón. Robaba, pensé en un momento, y ahí pensé que quizás me pude haber equivocado. No sé. Quizás. Quizás, a veces pasa. Mira, también, es verdad. La adrenalina de leer algo por primera vez, ¿o no? Sí, a mí me encantó este juego. No sé si habrá sido muy radial o no, pero bueno. Pueden mandar su audio al más 569-751-1852 con sus apreciaciones, con su adivinanza, con su trabalengua. Si quieren jugar con lo del perro Ramón, también pueden decirlo. Ahora, recuerden que estarían participando por una cuenta buena. Sí, vamos a un audio. Aro, 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 aro. Le pido a la santa perra que Chile nunca vuelva a ser lo que era y que a este país pueda entrar cualquiera. Puede entrar cualquiera y sí. Le pido al cielo y a mi chunito que a la tripulación cohete nunca le falte pitito. Que nunca le falte pitito a la tripulación cohete, ni a la vita soltera, ni a la vortera. Me despido agradeciendo a la Nasti y a la Palo que en esta cuarentena, puta que me han apañado. Me han apañado ahí sí, igualitito que Martín. Ay, tripulación cohete, tú no sabes lo que me hiciste. Y le mando cariñosos saludos. ¡Ale, holiste! Oye, qué seca, ¿no? Tenemos muy buenos artistas, tenemos muy buenos artistas. ¿Qué pasaste, Vita? No, poeta, Chile país de poeta. Porque además hacer una palla también es como hacer un meme, qué hueá más difícil. Puse muy difícil. ¡Paya Vita! ¡Paya Vita! ¡Paya Vita! ¡Paya Vita! Sí, para mí se lo merece. Para mí se lo merece, el problema es que esto es por sorteo, pero te lo mereces. El concurso no más la Vita, algún día ganas. Sí, no sé, uno siempre gana ahí, si uno está ahí al pie del cañón, mi amor, una Vita. Llega. Mira, el otro día me dijeron un mantra. No me acuerdo bien cómo era. Ah, no, sí, aquí lo tengo, lo he tenido todavía pegado, pero me lo dijeron como en otras palabras, pero es lo mismo que yo tengo, que es, espero lo imprevisible. Todo bien que me ha sido destinado, ahora se realiza. Ese mantra, mi amor, usted lo repite cinco veces a la mañana durante una semana. Se despierta cinco veces, lo repite, todas las mañanas, a la misma hora, pa. Y después es, soy una persona positiva, me pasan cosas positivas. Soy una persona positiva, me pasan cosas positivas. Y eso usted lo dice cuando está esperando la micro. En eso va a ir tú ahí, pa. En eso voy yo, sí, es que es fácil, ¿no? Sí, los mantras tienen que ser fáciles porque supuestamente son egrégoras que uno está haciendo crecer, me entendí, de energía. Por supuesto, yo te creo mil veces. Oye, mira, aquí veo que alguien me había comentado una foto de la tripo y dije, ay, quizá una adivinanza. Y que yo, pues no, era un caballero pidiéndonos cuándo en vivo, mira. Mira, tenemos, se vienen cositas, se vienen cositas, pero para que se vengan, para que se vengan de forma real, anda pagando pasaje, queremos hacer un show de Navidad. ¿Cachai? Queremos hacer un show de Navidad. Me duelen, me te cagás, cómo me duelen las orejas, Nasty con la guay, la mascarilla. Oye, mira. Oye, es que sabéis que me duelen, me duelen los audífonos ahora, imagínate, me duelen los audífonos porque aparte me gustan los lentes, me duelen, ¿cachai? Nunca pensé que podían doler esa parte también. Hay una cosa que se ve bastante de flight, pero está bastante buena, que es como esto para los sostenes, que uno le pone, cuando el sostén te llega corto, uno le pone una cosita de género. Bueno, pero lo penden en la importadora. Eso mismo, uno lo puede poner a la mascarilla. Me encantó, bueno, a qué me importa a mí cómo se ve, así se ve culo. Así ya no lo tenéis aquí en las orejas, detrás de las orejas, si no lo tienen. ¿Tú coches, hay que haber una generación deformada? ¿Por esto? ¿Tú decís que van a ser más orejones? ¿Van a tener las orejas para adelante? Por supuesto. Pero si no duró nada, amiga. No duró nada. ¿Tú sabés cómo? ¿Tú sabés? Pero si todavía dura. Sí, pero va a durar, o sea, sí, va a pasar. Ya, pero piensa, pero piensa cuando harí un niño blando, cuando harí blando. Los niños son blandos, loco. Blandos, legal. Blandos, ¿qué onda? Le aprietas ahí el botón de acá de la weá y te los podés pitear. Blandos, ¿cachai? Blandos. Un niño de cuatro años que estuvo con una, con mascarilla durante un año, algo. No, Marelín, voy a exagerar. ¿Cómo estás diciendo eso? Mira, aquí lo digo y aquí lo niego. El niño de cuatro años era el que menos usaba mascarilla, en primer lugar. Bueno, podríamos hablar con la gente que hace experimento y podríamos preguntar. Sí, es cierto, es cierto. Que alguien nos diga, que alguien nos diga lo cierto. ¿Qué es lo cierto? ¿La ciencia? No. ¿Qué es lo cierto? No existe. Esto es la posverdad también. Como el siguiente juego que les traemos. La posverdad es el nuevo cierto. Y eso es este programa. Por favor, ayúdenos a crecer. Existe un ser vivo. Ah, mira, adivinanza. Existe un ser vivo que... Es que sé que hicimos la misma página. No, pero yo no estoy en esa página. Existe un ser vivo que bebe agua solo por los pies. Bebe agua solo por los pies. La hormiga. No. ¿No? ¿En serio? ¿De qué huevo le da la hormiga? Como que su antena se me golpea en sus patas. ¿Estás segura? ¿Repuesta definitiva? Ah, entre medio de esto, antes de darte la respuesta y mantener un poco esta... Como este misterio que le da a la gente, además, en los concursos. ¿Te has dado cuenta que siempre le daban como misterio a la respuesta? Sí, recuerdo. Sí, bueno. Voy a leer lo que está diciendo la gente en nuestro YouTube, en el chat en vivo. Si usted no está en el futuro y nos está escuchando en Spotify, en vivo la gente está peleando. Y dicen, pero yo he notado con mis orejas que se han ido hacia adelante. ¿Cómo mis orejas se han ido hacia adelante? ¿Cómo te creo, Palomita? Dice Angelina Ruiz. Pero Rodrigo Gutiérrez dice, pero Palomosa es antivacunas ahora. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora salí antivacunas, Juana? Que alguien me explique esta situación. ¿Por lo de la mascarilla? No, no entendí. No, yo no entendí. Las orejas han sido las más perjudicadas con la pandemia. ¿Viste? Mira, eso es cierto. Es unánime, es unánime el tema. No, sí, yo también creo que son las que más duelen, las que más mal lo pasan. Pero no sé si vamos a deformarnos. No creo. Mira, a mí me duelen, loco. Me duelen como nunca me habían dolido. Nunca pensé que la oreja... Pienso en Mike Tyson, que le mordió la oreja a otra persona. ¿Qué onda ese weón? ¿Qué chucha ese weón? Pero es que también en qué momento... Como... ¡Ja, ja! ¿Y qué está ahí? No sé en qué está ahí. ¿Animal? Claro, te fuiste en la mansa a volar, por loco. Pero quizás animal es algo como de instinto. No sé, bueno. ¿Animal Instinct? Animal Instinct. Se tatuó la cara ese weón, amiga. Se tatuó la cara. Cuando nadie lo pida, porque te cuento. Claro. Sí, ahora todo el mundo se tatúa la cara. Sí, ahora todo el mundo se tatúa la cara. El tatuín de cara. Yo no me tatúo la carita ni cagada. Qué heavy que todo el mundo se tatúa el cuello. Sé que la cara piola, pero el cuello, hueona, esa wea a mí me produce. Como... ¿Sabes cuál varía yo? Que lo encuentro precioso, pero tenés que decidir llevar esa vida para siempre. Esta línea al medio. Ah. La mitad de la pera y continúa por el cuello para abajo. No, ni cagando, hueona. Estas líneas rectas me parecen sexy, oye. Sexy. A mí me encanta ese tatuaje como... Sí, me encanta esa wea. Pero yo, no. ¿Cachai? Como... Sí, no. Que cada uno haga... Que se lo hagan. Ojalá la gente se lo haga. Pero yo no... No, madre. Nada. Yo no tengo ningún tatuaje igual. Yo igual sí. Sí, tú igual sí. No, yo quiero, pero cobarde, hueona. Soy muy cobarde. Bueno. Pucha. Pucha. No sé llegar a mi momento. Como cuando diga ya, no importa nada. Pero bueno, existe... ¿Cuál es el servío que solamente bebe por los pies? Es el árbol. Claro, porque de ese servío. Ay, ahora, ¿por qué me sorprende que también nosotros le obliguemos a que el árbol, sus pies sean sus raíces, cuando quizá el árbol vía al revés? Mira, ¿cuál es el arriba y cuál es el abajo? Para el árbol, ¿eh? Exacto. Quizás su boca son sus pies. No, no. Quizás... Porque, perdóname, perdóname, porque se está alimentando... Su boca son sus raíces, claro. Se está alimentando desde las raíces. Entonces, para mí está como el avestruo. Pero es que quizá no tiene... No tiene ninguna de las dos, porque también se alimenta de sus hojas, ¿cachai? Y también se alimenta del sol, se alimenta de la tierra y del sol. Y él es como reiki. Caracol, caracol. Sí, él es como reiki todo el rato. Él es prana. Él es prana, claro. Chao. Chao. Qué paja darnos cuenta que somos hippies. Pero no. Chao. No, si es porque hemos hecho yoga. Pero bueno. Sigamos con este Tripulación Cohete el día de hoy. Tenemos otro audio. Hola, tripu. Tripulación Cohete. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Nini? ¿Cómo está la palomita? Oye, mi adivinanza es... Me voy a poner heavy. ¿Qué es algo que no lo respetan en Chile? Y la derecha se lo pasa por todo lo que es, ya tú sabes. Y además, las instituciones del país no lo respetan tampoco. Y últimamente, en el norte, tampoco se están respetando. Los derechos humanos. ¿Era eso? Y yo decía, los derechos humanos son los que no se respetan, yo creo. ¿Y cómo sacó la respuesta? No sé. Ah, no, la tenemos en audio. ¿No te puedo creer? Voy a poner el sin respuesta. Javo, era. No sé. Está... A ver, más uno. A ver, ponlo. Porque quizás esa es la respuesta. Iba a decir, Parisi, dice aquí, Joss, mira cómo va a partir la primera. Y que iba a mandar un audio con una adivinanza. Lo curioso de esta adivinanza, yo la conocía en un libro de esos para niños, donde le enseñan a uno a leer. ¿Ya? Creo que decía algo así. Sirve, es... No es un doctor, pero cuando alguien se va a dormir, la consulta. ¿Qué es? No es un doctor, pero cuando alguien se va a dormir, la consulta. ¿La almohada? ¡Eh! ¡Eh! Voy a poner almohada. No sé si es eso, pero es lo que me llamó la atención. Sí, sí. La almohada. Mádense respuestas. Le estoy poniendo, Martín, le estoy poniendo números para que sepamos cuáles son los números del audio, para que no tengamos este supuesto fraude que tú estás denunciando. Sí, nos han denunciado varias veces. Oye, qué linda la... Me gustó, además, porque llegamos muy rápido a la respuesta. ¿Pero será eso? No sé. No sé. Mande al más 5697-511 su apreciación acerca de si esto realmente es lo que pasa o no lo que pasa con la respuesta, con la adivinanza, con la pregunta. 18-5-2. Otro audio. A ver, vamos. Bueno, traducido es un limón, mil limones, un millón de limones. Pero como millones es, o sea, millón es miliao, suena todo muy mi, 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 mi. Eso, saluditos. Y dejé una adivinanza en el Insta de la tribu para que la puedan leer, porque si la digo por aquí y después la respuesta va a estar raro, ¿ves? Un abrazo. Me encantó, participativo, te amo. Mi, 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 mi. Así por... Me encantó el mi, mi. Ay, yo le había puesto portugués, pero le voy a poner el mi, 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 mi. Como que sentía que me estaba hablando así, pero qué lindo el portugués. Don't be long, don't be long, don't be long, don't be long. Puse mi, 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 mi. Hermoso. Portugués. Oye, yo no tengo batería en el celular, ¿te di para revisar Instagram? Sí, claro, pues. Voy. Vamos a ir, porque si la gente está participativa, por favor, puede participar al más 5, 6, 9, 7, 5, 11, 18, 52. Voy, voy, voy. Bueno, entre medio, voy a tirar un complete la oración, ¿ya? Ya. Complete la oración. Yo hago todas las cortinas. Y este es, complete la canción. Hey, Mickey. What's up? Where's the love? ¿Qué viene después? Where's Batman? No. ¿Cómo que no? Bueno, es Where is Pac-Man? ¿Puedes creerlo? Pac-Man, no era Batman. Todo era una hija. Sí. 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 No. Una infancia de engaño. ¿Qué? Y uno ahí, sintiendo que todo tenía que ir con Gatúbela. Y no. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mira la gente. Cuatro, cinco, cinco, seis. Dos, tres. Open up, open up your corazón. Open up, open up your heart. Bueno, muy, eh, que lamentable que ya hemos fallado en esta, pero siento que era tricky, como le podemos decir, porque somos personas snubs. Efectivamente, es la almohada y el audio es mío, dice Anderson Chavarría. Qué déme decir, llegué a la adivinanza hoy, es temísima la adivinanza, te lo digo el tiro. Vuela sin alas, ríe sin boca, ¿qué será, qué será, si no fumas, se equivoca? ¿Me la puedes repetir, por favor? Vuela sin alas, ríe sin boca, ¿qué será, qué será, si no fumas, se equivoca? ¿La marihuana? ¿La tribu? ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué hermoso, Camila! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Agradecías, sabí, de tu participación, aunque en otros clips sean comiendo, ¿cachai? Sí, que es que hay, porque no estamos mostrando lo mejor de nosotras mismas. Que quizás es poco, para la hora y media del programa sacamos poco, pero cuando sacamos un buen momento, es un buen momento, porque ya está. Moshe, Pac-Man era el productor de las Supernovas. ¡Ah, mira, Moshe es una persona que sabe realmente lo que sucede behind the scenes! ¿Quién supo Pac-Man? Pac-Man, ¿tenía sentido Pac-Man? Pac-Man, ¿tenía sentido? Pac-Man, ¿sí, claro? Pac-Man, ¿sí, te toca a ti? Pac-Man, ¿de una trabalenguas o una adivinanza? Pac-Man, ¿elige tú? Pac-Man, voy con una adivinanza, ¿sabí? Pac-Man, ya, vamos con la adivinanza. Pac-Man, una buena adivinanza, sí. Pac-Man, dame un segundo, que déjame buscar una así que me satisfaga. Pac-Man, voy a seguir en mi, voy a seguir en mi, en mi rubro animalístico. ¿Ya? Característico. ¿Dalea? Pac-Man, no soy, tu gato tampoco, pero tu cal me dicen y vivo en los trópicos, súper fácil. ¿Y pico? Pac-Man, no soy, tu gato tampoco, pero tu cal me dicen y vivo en los trópicos. ¿El pájaro? Pac-Man, el pájaro tu cal, un tu cal. ¿En serio? ¿No te lo esperabas? No, huevona, lo siento. ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió el pájaro tu cal? Pac-Man, yo sentí que era muy fácil, mira, quizás yo también empezaba matando a otro juego antes. No, no sé. Pero claro, bueno, está bien. Voy con otra. Voy con otra. Sí, ven con otra. Hay gente que no cree en ciertas cosas. Mira, el loro, dice Juan Verduo, ¿viste? No era tan... No era tan simple. La estabas leyendo. No, 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 es que, ¿sabes lo que pasa? Es que quizás acá como tengo el mono dibujado atrás, me lleva más rápido, ¿cachai? Puede ser también. Ok. Vamos con este, vamos con este que me parece interesante. No lo parezco y soy pez y mi forma la refleja una pieza de ajedrez. No lo parezco y soy pez y mi pieza la refleja una... Y mi forma la refleja una pieza de ajedrez. ¿El caballo? Sí, pues, el caballo, el caballito de mar. Adivino Martín, realmente, no fui yo. El alfil de esaquilla también pensé en el alfil. Y es como que hay un pescado que se llama al alfil, yo callo. Pensé que Tucán era muy fácil. Caballito de mar. Delfín, dice Javiera Parra, también estaba perdida Javiera. Javiera Parra, ¿está Javiera Parra acá? ¿Te cachai que Javiera Parra escuchara este programa? Sería total. Tengo otro. As no soy, as no fui, as no seré hasta el fin. El burro. ¡Sí! Sí, pero es que ya entendí que era el mismo principio. No, si a mí tampoco me hacen hueona dos veces. Entendí, yo sabía. Salta y salta por los montes, usa las patas de atrás. Su nombre ya te lo he dicho, fíjate y lo sabrás. El saltamonte. Sí. No, si yo ya caché la hueá. Este es el mismo principio. Este es el mismo principio donde te di con la... Vuelo sobre los Andes, tengo una cabeza pelada, una bufanda en el cuello, sin la mayor ave alada. Súper fácil. Vuelo sobre los Andes, tengo una cabeza pelada, una bufanda en el cuello, sin la mayor ave alada. El cóndor. El cóndor, sí. No, sí, no, sí, ya está. Mira. Si seré pesada, al que nadie aguanta conmigo enseguida, todos la comparan. A ver, pero de nuevo, esa de nuevo, perdona. ¿Me la puede repetir de nuevo? Si seré pesada, al que nadie aguanta conmigo enseguida, todos lo comparan. ¿Plomo? La mosca. Si seré pesada, al que nadie aguanta conmigo enseguida, todos lo comparan. No, parecís mosca. Pero a quien le digo a alguien que, no sé, que no para de moverse. Que también, ¿de dónde esa persona? ¿Quién quiere comparar a la mosca? ¿Qué le pasa? Ya, bueno, mira. Fui por él y nunca lo traje. ¿Cómo? Fui por él y nunca lo traje. No sé. Te lo tira de algo. Yo soy muy mala para estos juegos. Pero lo propusiste tú, Hugo. Ya vamos. Lo propusiste tú, defiéndelo. Ya está. El traje, dice Martín. Martín es muy bueno con los juegos. Fui por él y nunca lo traje. No, no es el traje, no es el principio. Ya pasamos esa parte de las adivinanzas. Ya, espérate, espérate. ¿Cuáles eran? Fui por él y nunca lo traje. Fui por él y nunca lo traje. ¿Las llaves? No. ¿Fui por el camino? ¡Sí! ¿En serio? Al otro lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. No tenía ni idea. ¡Vivir atormentado del pedacino! Me creo que esa es la parte más pesada. No es siempre bueno hacerse de enemigos. Que no estén a la altura del conflicto. Esa parte igual es como... ¿Pero qué pasa si tienen más dinero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si...? Eso, duro. Bueno. Emocionante estuvo esta parte del programa. ¡Emocionante! Audio, dice Martín. Audio. Vamos a la audio. Hola Martín. Hola queridas. Está buena la dinámica. Se parece mucho a una que tuve el fin de semana con unos queridos amigues. The spin the wheel. Y con bailecito incluido. Y en la primera categoría tengo el tongue twister. Que sería un trabalengu en inglés. Mira, porque hay que incentivar. Hay que aprender a comunicarnos con esos hueones antes que nos vengan a robar todo también. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the wishes, I won't wish the wish you wish to wish. It's been the wheel. Categoría. Adivinanza. Si lo tengo, no lo comparto. Si lo comparto, no lo tengo. ¿Qué es? Se lo dejo también por interno a Martín. Espero ganarme las cuentas. Cariño, mis solistes. Que vuelven el jueves con una nueva temporada. Se les quiere. I wish to wish the wish. El tiempo. Yo también pensé en el reloj. Es que la última parte era como... Tú tienes la respuesta. Wish. Wish. El deseo. No puede ser. El deseo. Wish. El secreto. Ah. Que si lo cuentas, deja de serlo, efectivamente. Mira. ¡Qué fuerte! Pero ¿y los secretos de Doh? ¿Qué onda con eso? Porque no son de Dios. Ya, ¿qué pensás tú en los secretos de Doh? Aguantan. Yo creo que siempre queda la zorra. Secretos de Doh no son de Dios. Nunca entendí eso. Como, ¿por qué no se puede tener secretos de Doh? ¿Mala onda? Como guardar el secreto para salvarle la vida. Para tratar de que sufra menos. ¿Es difícil esto que estoy diciendo? ¿Omitir es mentir? ¿Omitir es mentir? Sí, weón. Es que sabes que yo ya... ¿Omitir es mentir? Estoy cansada de esto porque sabes que tratar de que todo esto sea... ¿Sea qué? Como bien estructurado es difícil. Es que mira lo que acabas de decir también, po. Estructurado, bien estructurado. Es que es el problema igual. Todos somos distintos. Entonces, todas las situaciones también son distintas. Es decir, yo omito y miento bastante. Claro. Todos lo hacemos. Es que yo no creo que nadie no lo haga. Trato de no hacerlo con la gente que quiero, si sí. Pero igual lo omites cosas para... Justamente para vivir tranquilo uno omite cosas. No cuenta todo porque si no uno tendría que justificarse demasiado. No, no se puede. Dejemos de creer. Dejemos de creer que la mentira no está bien. Hay una película... O sea, claro, hay límites, obvio. Pues la obade. Pero hay una película muy buena que es de Ricky Yerle. Hay límites. Hay límites, ¿cachai? Por eso es importante los límites. Que es la invención de la mentira. Veanla. Porque igual así que uno se cuestiona esa hueá. Mucho. Y deje de sentir culpa. Y decida cuándo algo es importante. Y por qué uno inventa... Omitir es mentir yo también, creo. Una invención para dejar tranquilita el alma. ¿O no? ¿Para qué no se te note tanto? ¡Claro! ¡Claro! Es como... Pero bueno, ya está. Sí. Es ser honesto. Es ser honesto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Mira, la gente que dice... Los secretos, Viviana Maturana. De dos no son de Dios. Es la única aproximación a prevenir abuso que se le ocurrió a la iglesia. ¡Oh! Bueno, tienen razón igual. De más, po. Mira, Viviana Maturana. Esto... O sea... ¿Sabes qué me atravesaste? Pensé en lavar. Cachaná que ver. Mira. Ah, porque aquí hay una adivinanza de Moshe. Adel no lo tiene. El Papa lo tiene, pero no lo usa. Frey lo tiene corto. Schwarzenegger lo tiene largo y duro. ¿Qué es? No tengo... Un bate. ¿Por qué el Papa lo tiene, pero no lo usa? Un bate. Un báculo, pensaba yo. Como esa... ¿Y cuál es el...? ¿Y qué hace Frey ahí? Yo creo que quizá un avión. ¿Quizá un avión? Un chiste del 92. ¿Cachai? ¿Onda...? ¿Estamos haciendo metafísica con esta weá? Tu respuesta... Aquí alguien... La gente dice... El apellido. ¡Es cierto que el Papa no lo usa! ¡Es cierto! ¿El avión? No, el apellido. Ah, ¿y el apellido fue? Soy muy mala con este juego, Ana. ¿Estás realmente mala? El avión. ¿Estoy hablando del avión? ¿Y por qué el Papa no lo usa, Eva Hogan? Por Frey sacaste la conclusión. Yo, ¿cachai? Bueno, todavía no puedo salir de ahí. ¡Qué fuerte! Sí, está bien. No, está bien. Pero que yo sé que él lo tiene largo y duro. Es como... Muy gratuito igual, ¿cachai? Y como... ¿Por qué sabemos que está... Que duro el apellido? Pero bueno. Está bien. Katanata dice... Soy seca. Esto era como para que sintiéramos un poco... ¡Chao! ¡Piu, piu, piu! Disparando para arriba. Sí, weá, chavos. Pero un poco para que lo sintieran. Oye, le demos otro audio. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Un libro? ¿Reloj? No. ¿La calculadora? Un libro, sí. ¿La chunté? Chao. ¿Sí? Me encanta sentirlo. No, no hay que ver. No, no hay que ver. Chao, dice. Yo me estoy dejando ya. Diciendo como no puedo creer que la chunte. Tu roncísima, weá. No, no hay que ver. Muy porra. Yo... Estas weas me hacen como responder sin pensar y porque me cargan. Tómate chela. No, está bien, mira. Vamos con... No, esto lo hubiese respondido igual sin pilsen. Mi pilsen es una lemon. Una lemon. Mejor. Me gusta más ahí. Porque ahí hay lógica. Chao, pa. Lemon Stone. Una lemon. Ya que ha tenido una lemon maracuyada de la tarde. Imagínense. Qué buena para la lemon. Liviana, oye. Negra, entera. Es que es cheno. Oye, piciar. Eso es de Ken Piña, ni siquiera de Lemon Stone. Sí, buena. Y yo poniéndole, tratando de meter es que echen entre medio. Oye, ya prácticamente. Oye, doce señoras. No sé si lo vamos a lograr. Doce señoras. Doce señoras, todas con medias y sin zapatos. ¿De qué estamos hablando? Eso escribí. Sí. ¿De qué hablamos? ¿Sí? Doce señoras, todas con medias y sin zapatos. ¿De una adivinanza? ¿De una adivinanza? Sí. ¿Por qué este programa se trata de eso? No, pero es que weona. No me lo estás diciendo súper poco específica, Nasti. Yo estoy jugando caleta. Quiero que sepáis. Yo estoy poniéndole weón. Está entrando, está entrando, está entrando, cambiando de temática para medir y no te conectaste. No, me costó. Espérate, ¿cuál fue el último? No, lo del libro no lo puse. Mi último papelito, el Wish. ¿Cómo le ponemos al último? ¿Qué escuchamos recién? El de ahora, un libro. Sí, un libro. Que en verdad era el reloj, pero es un libro. Un libro. Sí, seis. Ya. La gente está respondiendo ya aquí en el chat. Paloma, ¿se sacó la tarea de encima? ¿Qué tarea? Doce señoras, todas con medias y sin zapatos. ¿De qué estamos hablando, Paloma? ¿Los pinos de los bolos? ¿Qué son los pinos de los bolos? ¿Los blancos? ¿No? Son doce. ¿Cucharas de palo? Igual tiene lógica, como que no sé, ¿no? Son las horas. ¿Pero? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Pero me puedes repetir de nuevo la adivinanza? ¿Puedo pedir que me la repitan? Doce señoras. Pero igual para esas señoras. ¿Por qué señoras buenas? Espérate. Para mí, entre la hora y los pinos de bolos, los pinos de bolos son más señoras. Doce señoras, todas con medias. Medias por las medias horas. Y sin zapatos. Y no tienen zapatos. O sea, no tienen pies, pero tienen medias. Y no dicen como ya, ¿qué será? Y justo son doce. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo lo escribí. ¿Cómo lo vi? Aquí la gente nos dice, se llama paletroques. Ese era el nombre. Ese era el nombre de ellos. Pinos de bolos. Pinos de bolos. Pero yo entendí perfecto, güey. No se preocupe. No, jevi. Los signos zodiacales. Por we are. Dice Jaume. Fuerte. Recuerde. Oye. Me encanta jugar. A mí me gusta jugar. Porque nunca gano. No sé si cachai. No sé si cachaste. No, no. Se lo hemos dado cuenta. Por eso necesitamos tanto su ayuda. Bueno, bueno. Vamos a seguir con esto. Yo tengo opciones. ¿Sabes qué? Tengo esta que es media triste igual. Patricio Manz. Se murió Patricio Manz. Se murió Patricio Manz. Estaba malito igual hace tiempo. Estaba viejo, digamos. No, estaba enfermo. Perdón, igual. Pero, bueno. Vuelvo. Ya. Amor, vuelvo. No, no, no. Esa de los Iyapu. Ay. Esa de los Iyapu. Un homenaje. Un homenaje. No, no. Yo también tuve esa confusión y no entremos en eso. No. No, sí, no. Yo sabía. Es un chiste nomás. Ya, está bien. Tú sabes que yo fui a hacer unos chistes aquí a todo lo que es el Partido Almagro. A una situación de un político. ¿Y ahí qué pasó? Sentí que era sucio y sucio. En el momento en que yo dije. En el momento en que yo dije. El chiste de que soy hija de preso político torturado y de militante comunista desde los 14 y que fui a Disney con crisis de consumo. ¿Cómo aplaudieron, Bolu? Bien. Ese fue un momento. Aplaudé. Ese fue un momento. ¿Por qué están aplaudiendo? Porque se identificaron. Porque se identificaron. De chiste no se aplaude, decía yo. Pero me reí, me reí, me reí. Estuvo bueno. Oye, Martín aquí nos está proponiendo una... ¿Qué hay entre el río y la arena? Agua. ¿No? ¿Me equivoqué? Yo creo que sí. Yo te iba a decir... Una biodiversidad. ¡Guau! Una biodiversidad. A mí siempre me ha sorprendido que el sólido entierra igual entre el agua. No sé, es un poema. ¿Me lo puede repetir de nuevo, por favor, señorita? ¿Qué es lo que me quita decir? Que seamos de tres repeticiones. Como tener la visibilidad. De como, ¿puedo pedir que me lo repita de nuevo? Como ya. Ahora voy a poner atención, lo juro. Ese era el problema del colegio. Nadie te lo quería repetir. Porque tenía profesores que ninguno quería enseñar. Una perra. Mira, si no fue ningún mensaje. Se acordó de una canción. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay? El agua. Dice que... ¿Qué hay entre el río y la arena? La I, dice Martín. Es literal. Mira. ¿Sabes qué? Dime qué divinoza dices. Y te diré quién eres. También te creo. ¿Ya? Así que... ¿Libro season nos pone? Es verdad, vamos a estar de cumpleaños. ¿Cuándo estés de cumpleaños? Tú estás después que yo, parece. Yo ya estuve. Ah, Martín. No, Martín. También, ¿no? Martín va a estar de cumpleaños ahora. Bueno, en muy poco rato. I know it. Ya, vamos al audio. ¿Cuándo? Porque imagínate, nos olvidamos. No, mal. Y el programa. Qué dramático. Buena, cabras. ¿Cómo están? De aquí los pollos de Salamanca, otra vez. Bueno, te tengo una. Me estoy recién conectando. A ver, enchufándome en el tema. Tengo la mía. Mi trabalengua. Es el hipopótamo. Hipo tiene hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Y algún, esta adivinanza. Soy chiquitito como un ratón, pero cuido la casa como un león. Ah, bueno. Por interno te mando el... ¿Un gato? Ay, sí. Saludos, que estén bien. Los pollos de Salamanca, acá estamos, número 7. La dupla Sasa. Muy bien. Siempre participando. Siempre participando. Va a llegar su momento, sí. Está bueno. Sí, va a llegar el momento. Yo también creo que era un gatito. Yo también creo que era un gatito, ¿sabes? A mí también. Sí. Si no, sería cruel como la plaga. Los que matan la plaga. Impuesto interno. Una cosa así. El candado, dice Martín. No, por la hueá. Pucha, es difícil perder mucho. Es difícil cuando uno empieza a perder. La llave, te cuida la casa. Oye, supongo que tú sabés cómo vamos, ¿no? No, ya no importa. No, ya hoy día como que da lo mismo. Ah, claro. Ah, claro. Cuando uno ganás, te da lo mismo. Pero, ay, no sé qué. No, mira, ¿sabes qué? Ya está. Yo siempre salgo perdiendo. Finalmente, llamé. No, aquí está entrada. Llamé a Paluma y a Baby Josephine a un cuestionario que hizo Sebastián en el Mercurio Retrogrado. Oye, ¿qué peor pará quedó? Yo. ¿Pero sabés qué? Vayan a oírlo, vayan a oírlo. La trivia. Yo participé, yo participé activamente en esa trivia. Sí, sí, no, sí. Estuvo buena la participación, además. Yo intenté, nosotros decíamos que estaba Mercurio Retrogrado y no sé si te diste cuenta, pero parece que no, porque empezó como hoy. No, no estaba, sí. Y a mí eso igual nos sorprendió, porque fue como, pero ¿cómo? Si yo estoy viviendo Mercurio Retrogrado hace mucho. No, pero hoy día lo vi sentir, lo hice, se hizo sentir el Mercurio Retrogrado. Yo me quemé la boca. Yo me quemé aquí. ¿Con qué te quemaste? Con un pan con queso. Ay, con comida más encima. La ciudad, huevona. Huevona, yo una vez me chorríé en el departamento. Me chorríé un pan con queso y se me quemó el pecho con el queso derretido. Imagínate lo caliente que estaba y me lo quería comer. Ay, qué rabia la hueá. Ay, es que siempre es una onda atrasada, entonces trata de comerse todo rato. Bueno, ahí estaba acostada, pero bueno, ya está. No, si no me digas ahí, no, huevona. Hoy día fue hacer una locura. Qué locura. Me hice un tratamiento. ¿De qué? Un tratamiento no invasivo para el cuerpo. Una hueá que leí que era como promo, body aesthetic. ¿Qué significa un tratamiento no invasivo para el cuerpo? Un tratamiento no invasivo para el cuerpo. Como una hueá que te hiciste, ¿cachai? Pero que no te inyectan nada. Como que te dicen, mira, te podía hacer esto y esto te va a ayudar a estar como más durita. Y yo como, ya, voy a ir a la hueá. ¿Pero hacerte qué cosa? ¿A tomar algo? No, 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 no. Te ponen como unas máquinas en el cuerpo. Se llama body sculpt. Es como algo que te sculpte el cuerpo. Y yo como, hola. ¿Qué tal esta hueá? Le dije, ¿cachai? Como que se puede hacer los brazos, el abdominal y la hueá. ¿Sí? ¿Y qué? No, tratamiento no invasivo, ¿cachai? Media hora es. Te ponemos unos sensores. Estimulamos al músculo y la hueá. Y dije, ya, bueno. Yo quiero probarlo. ¿Y? Me pasaron una ficha donde decía de que, es que no sé por qué la firmé, Libra. Sí, son hueonas. Pero es que yo ya estaba ahí, ¿cachai? Me pasaron una ficha que bajo ninguna circunstancia yo podía demandar al local. Si esto resultaba mal. Hueona, Libra. Sí, sonajando a la zorra. No, yo ni cagando. Pero espérate, era un lugar que tenía muchos otros tratamientos. Como que este no tenía nada, ¿cachai? Pero ella me dijo, por si después te quería hacer cualquier otra cosa, dijo. Porque era enorme el lugar, ¿cachai? Y yo como, no, no, tranqui. Y me metí y era una máquina que te ponen, ¿cachai? Y que te da como pequeños toques y así como doblas de deporte nomás. Hay gente que se pone como unos chalecos o unos trajes y hace deporte con electricidad. No, sí, esta hueá pasa. No podía creer la hueá que acababa de hacer. Me duele todo el cuerpo demasiado. No creo que lo vuelva a hacer, ¿no? Pero era una máquina nomás. Como que, ¿qué inventó esta hueá? Pah, y ese abdominal es por ti. Te juro. No, te lo puedo creer. Sí. Sí, no sé por qué necesitaba contar esto porque no sabía qué hacer con ello. No, te cacho, te cacho. Oye, vamos con... Un audio, ¿te parece? Para que ya empiece a llegar Janidueña. Dale, vamos. Anteayer, huevito. Ayer, capullito. Vola de mañana como un pajarito. ¿La mariposa? ¿Un pitito? ¿Un pitito? No. A ver, no, a ver. ¿Escucha? La voy a poner de nuevo para terminar bien. Anteayer, huevito. Ayer, capullito. Vola de mañana como un pajarito. ¿La mariposa? Sí. Mariposa, pues aquí. Yo le puse un pitito. Un pitito, mariposa. Tenemos los ocho ya. Estamos con los ocho participantes de esta tripulación. Que se lleva la cuenta del capítulo de hoy día jugando con la tripo. Tú me dices, tú me dices cuándo paro. ¡Ahora! Tú me dices cuándo paro. ¡Dispara! ¿Qué dice? Un libro. El número seis. Un libro. Se ha llevado las cuentas, huevito. No era un libro que en verdad no me acuerdo qué es lo que... El audio número seis. El audio número seis. Sí, bueno, tú estás escuchándonos, escúchanos y... El reloj. Era el reloj. Comunícate con nosotros por nuestro Instagram. Y ahí te veremos también las cosas que tienes que hacer. Tienes que seguir a Cuentas Buenas. Sigan a Cuentas Buenas, chiques. Sí, tremendas buenas. Tremendas buenas cuentas ahí en Cuentas Buenas. Tremendas cuentas buenas. Bueno, vamos cerrando este programa para darle paso a... ¡La Hora de Mierda! La Hora de Mierda junto a Jani Dueñas y Cintia Gallardo. Eso es lo que se viene. Estuvo muy hermoso jugando con la tripo con el día de hoy. Quiero que sepan que las otras personas que no ganaron sigan participando. Siempre. Porque siempre va a estar la oportunidad de que se ganen ahí su Cuentas Buenas 2. Hola, Jani Dueñas, de chaqueta dentro de casa. Bueno, es que no sabéis nada, conche tu madre, mi vida. Acabo de llegar, amigas. Ya, esto, amigas. Filo, el público, buena onda, pero amigas. Vengo llegando del comedy. ¿Ya? ¿Cómo te fue? Voy a probar material, weona. ¿Cómo te fue? Hace dos años, José Nast, que no hacías stand-up. Qué rico. Juan Palpico. Qué delicia. Sí, delicioso. Pensé que podía ser atroz. Pensé que podía ser como que se me iba a olvidar andar en bicicleta. Pensé que podía ser como errático, como que nervio, como que es esta situación. No, fue bacán, lo pasé bacán y es bacán porque se abrió el portal de nuevo. Así que oficialmente estamos de vuelta y obviamente quiero aprovechar de pasar el dato, ahora que ya me siento segura y tranquila, que el próximo jueves tenemos show en el comedy con Belenaza y con Paloma Salas. Histórico trío para volver a abrir las puertas al stand-up en mi vida, así que estoy muy emocionada. Y por eso estoy con chaqueta, porque acabo de llegar, weona, así no he parado. Así que estoy muy emocionada, muy contenta. Como que te comiste un weón y llegaste. Eso se siente, weona. Como que me comí un weón mino, pero mino, rico. Claro, y es un weona, mira el agua que pasó. Si la cagó que volver a actuar, es como volver a culear, pero después de mucho tiempo que no culeaba. Y como que miedo, que rico, quién es este weón, no sé, pero me encanta. Y lo así súper distinto. Yo creo que yo ahora culeando, culeo mucho más distinto a cómo culeaba antes de la pandemia. De más que sí, pues weón, ¿cachai? Lo mismo que mi comedia, así que también pueden ir a verla. Hay una evolución, evolución en el culeo, evolución en la comedia. ¿Ustedes todo bien? Espero poder compartir escenario con ustedes prontamente, Josecita. Cuando vengan acá o vayamos por allá. Sí, vengan para acá. Mira, nosotros aquí estamos muy en la silla eléctrica. Estoy en dos muy pequeños escenarios, pero lo estoy pasando bastante bien. Pero quiero poner a Chile, a eso. Como hablar como uno quiere hablar. Sí, además que sí. A uno no le gusta hablar. De más que sí. No anden con cuidado con ningún culeado. Exacto. Poder decir, hay idea de todos los culeados, feo culeado. Y que se entienda. Sí, que se entienda. Y que no te miren como, ¿qué dijo? Hablan muy rápido. Sí. Oye la raja, weón. Más encima, justo hoy día en la hora de mierda vamos a hablar de la risa. Como demasiado apropiado, ¿cachai? Así que dejo a toda la gente que está viendo el programa de ustedes, maravilloso programa de la tripulación cohete. Que se queden en la sintonía holística radio y nos acompañen junto con Cintia Gallardo para que esta noche hablemos de la risa. Y yo como vengo de con esa energía, va a estar bueno. Así que sí, quédense. Nosotros nos vamos despidiendo. Recuerden el ganador de esta semana y nuestra campaña para que en verdad la tripulación llegue a ser, no sé, ¿cómo decírtelo? Algo rentable. No sé, un negocio, un negocio. Por favor. ¿Cachai? Sí, que no, no sé. Bueno, eso. Quieren. Apoyen, apañen, apañen. ¡Apoyen! ¡Chau! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!